Hola mundo y bikers que lo habitan, ¿cómo están el día de hoy? Bueno pues, vamos a Rodadita, camino a Hidalgo con varias chicas bikers y también chicos bikers, vamos mixtos, así que eso me encanta y pues ya saben, hashtag tanque lleno, así que, pues no nadie llegó con el tanque lleno, así que cargamos y nos vamos Ahí vamos, de hecho esta es como la mitad del grupo, creo que tal vez un tercio del grupo porque el otro, los otros dos tercios están allá atrás El detalle es que vamos en una, pues en una vía rápida, entonces no te puedes detener tampoco tanto porque el estar esperando gente puede ocasionar también accidentes hay que saber cómo esperar, en qué momento y hay veces donde no se puede, hay que seguir Lo importante es que aunque el grupo se separe, no debes tener como tensión y nervios nada más agrúpate con mini grupos y ya después todos se juntan, no hay problema Pues ya estamos aquí en la caseta, la primera hacia Pachuca Esto siempre toma su tiempo, que tengan su dinero preparadito De hecho nada mejor que tener aquí una bolsita así, si vienes solo sobre todo una bolsita como para sacar tu lana porque créanme que luego también con el frío llegas entumido, lo que sea, los guantes la torpeza y se te caen y luego el dinero termina ahí dentro Hay incluso chamarras que traen la bolsita como aquí mismo así como que en una mini bolsita en el brazo y si no pues siempre puedes traer a tu copiloto bolsa, que sea el que pague ¿Vas a pagar la de todos? La de todos Perfecto, ahorita te damos Miren, estas cosas también facilitan el trabajo en equipo, hace todo maravilloso Saluden chicos Bailando, una moto de un color súper bonito allá Y ahora sí, derecho, hasta topar pared Miren, motociclistas, conductores de autos, todos en paz y armonía, que hermoso No, bueno, esas dos nuestra punta, hay que traerles un café señoritas Les sirvo algo, les llevo su cafecito a la moto, no sé que van platicando Hay bastante viento, ojo, tengan cuidado Sobre todo cuando es, por ejemplo, por estos lares que hay tanto viento o carreteras que están bastante despejadas El viento, no se crean, es muy poderoso Incluso cuando pasan camiones, pueden hacer como un vacío que los llega a jalar Entonces tengan mucho cuidado El viento es algo que creemos que no es tan importante cuando se maneja la motocicleta Pero sí, te puede empujar A veces tienes como que ir otra vez ajustando tu rumbo porque te va empujando Hicimos solo una pequeña parada aquí, a la mitad de la nada, literal Vean ahí, no hay nada O sea, podrías correr de línea recta, ¿cuánto tiempo? Unos 10 minutos, 15 Miren, esa es la actitud, esa, esa es la actitud Aquí está Valkiria, chicas guapas Y pues nos subimos Si sigo algo, quiero hacer vivir Estas chicas inventaron una señal para ello Se golpean el casco pero haciendo como así Esa señal no la puede inventar nadie más que una mujer No voy a presionar, todavía mi vejiga aguanta Unos kilómetros, así que no hay problema Aquí les voy a dejar un tramo Para que vean porque qué bonito Que es de los paisajes que me encantan Bueno pues ahí enfrente tenemos una piedra Muy grande Y creo que nos detuvimos a verla No, sí está padre cuando ven de ese tipo de piedras Nunca, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay, mi trasero Bueno, porque esto es parte del viaje Bajarse a conocer las piedras del camino Lo bueno de subir estas cosas es que si te llegas a caer Bueno, por lo menos traes casco y rodilleras Es video, así que hagan algo Cool Perreo intenso ¿No es para allá? Hola Hola ¿2 personas? Sí, ¿cuánto es? 200 Ay, Dios Mira, hasta las piedras les puede sacar lana Llegamos, hora de descargar ¿Alguien dijo michelada? ¿Michelada? Este es como el lugar donde todo el mundo se va a tomar sus fotos Este es el puente que obviamente todos los niños disfrutan saltar y asustar a todos Porque pues los pequeños pasos se reflejan como en gran movimiento y la gente, nunca falta la señora asustada esa de no, no salten niños, no salten Mi único miedo a los pequeños a la puerta sin más A mi único miedo es tirar la cámara Miren, ahí hay una tirolesa No sé si esto le moleste a alguien que tiene como problemas con ver texturas Lo que sí es que para la infraestructura del lugar utilizan para todos los prismas Creo que está muy obvio, pero me gusta la solución Entonces todo lo que vean Son prismas, prismas, prismas La bardita está hecha de prismas Y la fuente de prismas El lugar es bastante grande Hay áreas de comida diferentes Zona de albercas Hay muchas zonas donde nada más hay como pastito Y te puedes echar O lugares tranquilos como este, miren Puedes sentar a reflexionar un rato sobre la vida El presente y los prismas Y para los que les gusta el peligro, bueno Y como ven, allá abajo hay gente Así que para allá abajo vamos Deposita de su basura aquí Y es un prisma bote de basura Pero este es un prisma falso Venden muchas micheladas, la verdad es que sí hace calorcito Y veo que muchos están disfrutando de sus micheladas Y muchos productos también chinos Eso no me gusta tanto porque pierde un poco la esencia Pero uno de los souvenirs perfectos Son las piedras Sí, pero sin picante, por favor Pues antes de bajar Quiero dejarlos con una hermosa reflexión ¿No creen que la vida es hermosa? Pueden preguntar si quieres decir el que pica o el que no Puedes venir a visitar unos prismas hermosos Una cascada encantadora Y además lo puedes hacer rodando La vida es hermosa Supongo que como yo también tenían la duda De por qué se hacen estas formas tan caprichosas en la naturaleza Dice que la geometría de estas columnas Es producto de un enfriamiento de la lava Que me trae el contacto con un cuerpo de agua saturado de agua Dice que algunas columnas alcanzan hasta 40 metros de altura Eso quiere decir que esa fue la profundidad mínima del agua en algún tiempo Por hecho también encontramos muchos De hecho venden bastantes fósiles Así que un prisma puede tener 5 o 6 caras Aunque varía según el enfriamiento Entonces básicamente pues esto se trata de un flujo de lava Que se enfrió con agua Y pues salieron estas formas Así que vamos a seguir esas huellitas Por ahí abajo Y vayamos al fondo de estos prismas Aquí todo el mundo se toma fotos Y la verdad es que el reto en sí es como tomártelo Lo más cercano a los prismas Pero pues mientras más te acercas Obviamente te salpica mucho más Y sientes como bastante frío en la espalda Pero vean que increíble Se ve hasta ahí arriba Porque son como gigantes O sea dice que algunos llegan hasta 40 metros Pero imagínense si eso era como un flujo de lava Da hasta cierto miedo ver como Disculpen que se lo señale con mi elote Pero como hay algunos que hasta parece que se van a caer Este elote en forma de prisma está increíble Nos acompañó en este maravilloso viaje Prácticamente el fondo es este Pocos llegan porque en el suelo Está bastante mojado Y pues no se quieren mojar sus zapatitos Pero nosotros somos bikers Así que tenemos botas impermeables Y podemos entrar hasta allá Lo siento por el copiloto Porque sus botas no son impermeables Y ahí lo tienen Qué maravilloso Me quito de la vista Porque no quiero pacarles eso Bueno pues tras ese intento fallido De toma épica Con la cascada a mi espalda Y la espalda ahora mojada Pues vamos a entrar al museo este Donde está la historia de los duendes Su cara de dame dinero Aquí en la caja Échalo aquí Protector de los niños Realmente no quisiera que siendo niña Esto se me apareciera ni para protegerme Hola Somos los duendes de la fortuna Regálame una moneda Y yo tendrás astucia para lograr el éxito A ver Eres el duende de la fortuna Con razón la has hecho Todo tiene sentido Yo aquí haciendo comentarios con los duendes Cuando se me aparezca en la noche voy a estar chillando Y mire señorita ama de casa Le vengo manejando Si usted ya quiere mandar a volar a sus hijos Bueno aquí tiene una opción Lo cuelga de ahí Que brinque tantito Porque está un poco pequeñín Lo levantan Lo cuelgan Lo agarran Y lo lanzan Y siempre el hermano feliz De que lancen a ser otro hermano Bueno chicos Pues ya me queda muy poquita batería No queda más que despedirme Desde Huasca de Ocampo Hidalgo En los prismas basálticos Como ven fue una linda aventura De hecho ya pasé por mi Respectivo souvenir Que tanto me gusta agarrar Collarcitos de todos los lugares A los que voy Y pues ahora sí Sin más por el momento Me despido de ustedes Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Desde Hidalgo En Huasca de Ocampo Está difícil Espera Huasca de Ocampo Ok Huasca de Ocampo ¿Por qué soy mala con los nombres? Huasca de Ocampo Huasca de Ocampo Hidalgo Ok ya